Y ahora nos vamos para donde los liberales, si Gifredo López también quiere llegar al Senado. Yo voy a ser el senador de los humildes de Colombia y de las víctimas de las injusticias de la justicia en Colombia. Es necesario, es indispensable reformar la justicia a favor de los ciudadanos. La fiscalía actualmente está atropellando a los ciudadanos. Yo no quiero que los ciudadanos los pongan presos por una nariz como hicieron conmigo. Dice el exdiputado del Valle que cualquiera que sea el resultado de los diálogos de la paz en La Habana será positivo para el país. Lo que salga de La Habana es mejor que nada, es mejor que la guerra que actualmente viene consumiendo el país y que lleva 50 años devastándonos. Eso sí, por razones presumiblemente obvias no cree en las FARC. Nunca he creído en ellos, en su voluntad, pero es el tema no es de voluntarismos sino de realidades. Ellos están sentados allá porque la adecuación militar es favorable a la sociedad colombiana gracias a que el ejército nacional les ha dado muy duro. Llegó el momento de sentarse, saben que nunca van a poder llegar al poder y están prácticamente vendiendo su negocio en los mejores términos posibles. Preguntamos así, Jifredo, cómo se sentiría si este proceso de paz terminara avalando la participación de las FARC en política y el destino lo llevara a tener que trabajar en el Congreso con aquellos que fraguaron y ordenaron miles de secuestros y asesinatos como los de sus 11 compañeros diputados. Si ese es el precio que yo tengo que pagar para que esa gente no vuelva a disparar, no vuelva a secuestrar, para que haya paz en Colombia, pues yo estoy dispuesto a ver a mis secuestradores en el Congreso. Obviamente no me va a gustar mucho, pero entiendo que se forma parte del precio que tenemos que pagar. Y a propósito de su familia, dice López, no hubo inicialmente un consenso para esta candidatura al Senado. Inicialmente los únicos que me apoyaron fueron mis hijos, mi mujer y mi mamá no querían, pero finalmente entendieron que esta es mi vocación, que si yo hubiera sido médico antes del secuestro, pues yo hubiera regresado a la medicina. Si hubiera sido piloto, estaría manejando aviones. Pero mi vocación desde muy pequeño siempre fue la política. ¡Gracias!